Hola amigos y amigas Hoy les comparto otro video mas De esta limpieza de casa Ahora toca a todos barrer completamente Toda esta casa Quitar el escombro, quitar todas las tablas que estan extras Esto lo barremos con escoba, con cepillo, con aspiradora Hasta dejarlo completamente limpio También utilizamos una sopladora Para las partes que sean necesarias Es una casa bastante grande Cuenta con dos plantas y un basement Allí se encuentran las casas Esta aun no tiene cubierto su piso No se sabe semecer En parte de la sombra En parte oscuro piso En esta casa aproximadamente Nos vamos a llevar como unas Dos horas O entre dos horas o dos horas y media Somos tres personas Los que vamos a realizar este trabajo Bueno amigos Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego para todos Música Bueno amigos Ya nos encontramos en el siguiente casa De la misma norma Vamos a barrer Tantosamente Todos sus cuartos Tienen que barrer para que empiecen a poner Al contra O tarpeta Como se le conoce Estamos en la segunda planta Y al fondo Tienen las demás casas Unas ya terminadas Otras En proceso de construcción Ahora voy a mostrar La siguiente planta Que es donde está la cocina A estas casas Le falta bastante todavía Música Así se encuentran Música Aquí en esta área Es donde va a ser la cocina Y aquí en la vista En la parte baja Todas las casas También las hemos Limpiado Música Bueno amigos La siguiente video Música Hasta luego amigos Amigas Que tengan un excelente Día Música